Con un total de 153 niños, arrancó el curso de verano que cada año organiza el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes. Durante estos cursos se les enseñará a los menores las diferentes actividades artísticas que se imparten dentro de este espacio cultural. Los cursos se iniciaron este lunes al punto de las 9 de la mañana, se les dio la bienvenida, una vez que se les dio la bienvenida los incorporamos a los talleres. Hasta el día de hoy tenemos 153 niños, están divididos por talleres, se les da 9 talleres y les damos un horario, donde cada hora se están cambiando de taller, que viene siendo pintura, modelado en barro, danza folclórica, jazz, teatro, cine de arte, por algunos. Este curso de verano tiene duración de un mes, del 2 de julio al 27 de julio. El 27 de julio es el último día de clases para ellos, donde les vamos a hacer un convivio. Las personas que estén interesadas en inscribir a sus hijos tienen como límite el viernes, ya que en esta fecha se cierran de forma total los grupos. Tenemos todavía esta semana, el día viernes 6 de julio, para que se inscriban, todavía tenemos cupo. Deben de traer dos fotografías de tamaño infantil y la copia de la acta de nacimiento y el comprobante de pago. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.